Adiós flor de mi insistencia Adiós flor de mi insistencia Adiós flor de mi insistencia Que cautiva el corazón con fragancia embriagadora Adiós virgen seductora que se paró tristemente Me voy hacia el oriente a Dios librio de mi amor Me voy hacia el oriente a Dios librio de mi amor